me va a perecer hablar me va a perecer hablar porque hablar y como hace con tu enamorado entonces usted no habla es puro beso y beso y beso usted mueve como hace como la conquita con usted le hablan pues yo no hablo como le gusta a usted uno que sea polio que me hable que le diga que es cosa bonita y que sea detallista como le gusta alto o bajo chiquito alto pero que sea bajo si no es vago no quiere no quiero nada si no es vago no quiero nada y por que no? a usted le gusta mantenerlo y por que? que su mamá le ha enseñado eso vea oye usted era enamorado de ella le gusta la pelada o no le gusta? no 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 a no 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 we we